Bueno, acaba de concluir en la movilización, se reiteraron un poco los reclamos. ¿Qué balance hace de estas medidas de fuerza y de las anteriores que vienen realizando? No te escucho nada con este oído. ¿Qué balance hace de esta movilización y de todas las medidas que hay en el año pasado? El balance que hago es que es la movilización masiva, se movilizan todos los sectores, principalmente el del trabajo, las tres centrales de trabajadores más importantes que tiene el país, centrales que están para el lado de los que están luchando por los trabajadores y no somos adictos a ningún gobierno de turno. Así que evidentemente esto es lo más importante y que tenemos la autoridad para criticar y hablar de todo lo que se ha hablado, de lo que ha dicho el compañero Acuña, el compañero Michelli, el compañero Boyano, ha sido muy claro ese concepto y que esto realmente nos da mucho más fuerza para seguir luchando. ¿Se encuentran abiertos al diálogo la posibilidad de reunirse con la presidenta, por ejemplo? Nosotros estábamos abiertos al diálogo, pero al diálogo, no al monólogo. Por otro lado, se habló mucho de las próximas elecciones de cara al 2013, ¿se evalúa un proyecto electoral? Sí, lógicamente, los trabajadores no los quedan así, ni camino de la lucha, no fracasa, iremos por la otra, el camino político, junto con el camino de la lucha también y vamos a instalar compañeros legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.